Hola chicos, bienvenidos al canal y bienvenidos a una nueva guía de Smite de esta Season 4 Es la sexta guía que hago, las tenéis todas en una lista de reproducción que he hecho, ¿vale? Y bueno, vamos a darle cañita, la guía es con Humbach, espero que os guste y tal A ver, normalmente las guías, lo digo siempre, ¿vale? Antes de empezar y tal Es un poco subjetivo, ¿vale? Al final cada uno juega a Dios como a él le mole más Pero es más que nada para ayudar a la gente a que empiece a jugar este día, ¿vale? Así que bueno, hubo un quinto empate, si no me equivoco, de Dioses que me votasteis en el anterior vídeo Si no me equivoco, fueron 5 o 6, hice un sorteo y salió Humbach, ¿vale? Siempre cuando hago sorteo por sorteados, y Dios que salga, hago la guía Recordad que para la siguiente guía me podéis dejar, bueno, en los comentarios de esta guía me podéis dejar el próximo Dios Que no sea Jungla, ¿vale? Lo que sea, pero que no sea Jungla Y nada, vamos a darle chicha, estoy grabando esto un miércoles porque estoy fuera De hecho cuando estéis viendo este vídeo estaré fuera, no estaré en mi casa y vuelvo mañana, seguramente Y ya podré contestar a todos los comentarios que me dejéis y tal Lo dije también en el vídeo en el que estaré explicando la actualización Pero tenéis abajo en mi Twitter por si tenéis cualquier duda para comentármela, ¿vale? Que por ahí sí que os podré responder Así que nada, vamos a empezar con Humbach Puntos positivos y puntos negativos Como dato, así, hace poco se jugó un torneo en PC y en consolas Y Humbach fue, por estadísticas, el dios que más daño hizo en todo el torneo, ¿vale? Así que dato interesante Tiene mucho daño en área, tiene muy buena limpieza, muy buen early Que es muy importante muchas veces en un jungla para empezar fuerte Y es un dios que muchas veces no lo cogemos Pero es un dios que está ahí y es bastante competitivo Es la realidad, ¿no? Yo creo que la única parte negativa muchas veces es igual el late Que en el late sí que igual se puede quedar un poquito corto de daño a veces, ¿vale? Y que depende mucho de sus básicos también para matar Aunque no lo creáis, ¿vale? Dependemos mucho de los básicos, así que vamos a orientar un poquito la build A intentar chasear bastante, ¿vale? Aún así, la ulti es un área bestial Que la teamfight es muy buena y que molesta muchísimo Y tiene bastante daño con el 3, con el 2, escape con el 1 Así que, bueno, está bastante, bastante bien Humbach como tal Y es un dios que recomiendo, sin duda, junto con Thor Si estáis empezando a jugar smite, ¿vale? De jungla, os lo recomiendo ambos, ¿vale? Así que vamos a empezar por las habilidades Tenemos la pasiva, que se llama golpes infundidos Es una mejora a sí mismo El cual Humbach después de usar una habilidad La siguiente tiene una probabilidad de dar un ataque crítico, ¿vale? Un 50% de esa de dar un crítico, ¿vale? Durante 3 segundos Así que está bastante bien, lo dicho Para chasear y la importancia de los básicos de Humbach Luego tenemos la habilidad número 1 Que es un salto, que es la típica de escape Pero también para chasear, ¿vale? Lo que hacemos es saltar, básicamente, a un objetivo Hay un pequeño área, hacemos daño a todos los dioses Y, bueno, enemigos que se encuentran en esa área Y les ralentizamos, ¿vale? Durante 2 segundos Un 40%, ¿vale? Cosa que está bastante bien para chasearlo, lo dicho Y si no, pues para escapar en un momento crítico Luego tenemos la habilidad número 2 Que es un efecto cónico, ¿vale? Es una habilidad de daño cónica En el cual hacemos daño, simplemente Saltamos, pum, tiene un pequeño tiempo de casteo Y cuando caemos así como con el culete Hacemos daño, cosa que está muy bien para limpiar la línea Luego os enseñaré un pequeño truco en el gameplay Y luego tenemos la habilidad número 3 Que es como que lanzamos un mono que va rebotando Entre los enemigos, ¿vale? Pueden ser minions o dioses ¿Qué pasa? Que tiene 4 golpes, 4 saltos máximos, ¿vale? Cuando lanzamos el mono Por cada golpe que dé, va haciendo daño Cosa que está muy bien Y en el último mono Cuando ya no pueda hacer más saltos, ¿vale? Tenemos, si no me equivoco, unos segundos Para, si pulsamos otra vez el 3 De transportarnos hasta el último golpe que ha hecho el mono ¿Vale? Así que viene muy bien Tanto para poder escaper en algunas situaciones Como para poder chasear a un dios, ¿vale? Si le tiramos el mono Si se ve que se nos aleja Pues tiramos el 3 Y le estamos justo al lado de ellos Si pulsamos la tecla nuevamente Humbach se transportará al siguiente enemigo Que el mono vaya a atacar, ¿vale? Así que, bueno, lo dicho Y para terminar tenemos la ultimate Sin temor, objetivo terrestre Un área bastante grande En el cual Humbach invoca un totem Que va haciendo daño por 5 Y como que les echa para atrás, ¿vale? No sé cómo decirlo A ver si, voy a leer la habilidad Para decir la palabra exacta, ¿vale? O sea, voy a leer la, sí, esto La descripción Humbach convoca un totem En el suelo para alejar a todo el mal Es como que se van alejando Hacia afuera del totem, ¿vale? Del medio Cualquier enemigo atrapado dentro de la radio Se aleja por el susto, ¿vale? Y recibe daño cada 0,25 segundos Unos tics bastante fuertes Cada segundo que estén ahí dentro Van a recibir, si no me equivoco 200 de daño Así que es una locura Y aparte no pueden gastar habilidades ¿Vale? Si no se tira las Ritz No pueden gastarse escape No pueden gastar habilidades Para hacer daño Ni básicos Ni nada de nada ¿Vale? Están asustados Así que es una habilidad muy buena Para las teamfights Como he comentado antes Vamos ahora con el tema del constructor Empezaremos como Para el orden de las habilidades Para subirnos Empezaremos por la habilidad Número 2 Sin ninguna duda Luego por la habilidad Número 1 Que está muy bien Para intentar pillar por sorpresa A alguien en alguna línea Saltando Y luego nos subiremos La habilidad número 3 ¿Vale? Que está muy bien Para ayudar a limpiar la línea También ¿No? O sea Con el 3 Muchas veces al rebotar Hace bastante daño Y nos ayuda mucho A limpiar la línea O hacer daño a los enemigos O de transportarnos Luego le daremos importancia A la habilidad número 2 Que es la más importante Y en el nivel 5 Nos dejará subirnos El primer nivel de la ulti ¿Vale? 6-7 Dos niveles más De la habilidad número 2 Nivel 8 Segundo nivel de la habilidad Número 3 Que para mi Y para mucha gente Es más importante Que la habilidad número 1 Yo lo creo así Y luego en el nivel 9 Nos subiremos un segundo nivel De la ulti ¿Vale? Que nos dejará ya Nivel 10 Terminamos de subirnos La habilidad número 2 Y ahora lo que nos queda Es subirnos la habilidad número 3 Hasta que en el nivel 13 Nos deje subirnos El tercer nivel de la ulti 14 terminamos de subirnos La habilidad número 3 Y ahora solo nos queda Subirnos la habilidad número 1 Y cuando nos deje la ulti ¿Vale? Que sea en el 17 El cuarto nivel 18 y 19 Terminaremos de subirnos La habilidad número 1 Y en el nivel 20 Terminaremos de subirnos la ulti En cuanto a la build He estado mirando muchas builds Porque hacía mucho Que no jugaba humbatch Lo reconozco Pero he estado mirando muchas builds Y la que más Se veía por ahí Era esta de aquí ¿Vale? Empezar con la máscara de Boomba Típico de jungla Pero ya sabéis que en la Season 4 Le nerfearé un poquillo Y con ello El coste ¿Vale? Y pillarse el pendiente De piedra azul Como segundo starter ¿Vale? Cosa que Llama mucho la atención Empezaremos con dos pociones de vida Y dos pociones de mana ¿Vale? Esto es muy bueno El doble starter Para minutos iniciales De partidas Es brutal Luego obviamente Habrá que venderse alguno Pero esto es muy muy bueno Este combo para empezar ¿Vale? Mira Me acaban de enviar una petición Le voy a aceptar Después nos compraremos Las botitas Hasta el guerrero Importantísimo Y aquí Se puede elegir Un orden diferente Bueno de hecho Hay dos builds posibles ¿Vale? Las dos más importantes Una que es A críticos Y otra a penetración Yo seguramente Me haga críticos Por el tema De aprovechar la pasiva Pero la de la penetración Está muy muy bien también ¿Vale? El caso es que aquí Hay dos ítems Que se pían como Segundo y tercer ítem Normalmente se suele pilar Al principio La hidra Que la de la usa El busca corazones Perdón Que lo tenemos aquí Porque es muy bueno Con junglas ¿No? Cada ataque básico Exitoso Nos va dando Acumulaciones ¿Vale? Que son como Concentración Y una vez tengamos Cinco ataques básicos Que hayamos pegado La próxima habilidad Hará el doble De daño ¿Vale? De nuestro poder físico O sea es muy bueno Y luego la hidra También es muy buena Con los junglas normalmente Porque nos da poder físico Y reducción de cooldown Y aparte Después de ocho segundos Tras usar una habilidad Tu siguiente ataque básico Infligirá un 30% De daño adicional Cosa que con junglas Está muy bien Y aparte este ítem Notor al aportador Recuperación de maná Por cada 10% De maná restante ¿Vale? Cosa que está Muy 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 bien Con junglas Y luego aquí Ya lo dicho ¿Vale? Podemos Hay una build Que a mi me gusta mucho Que es con la ira yotun Un poquito de penetración Está bastante bien Reducción de cooldown Maná Está muy muy bien Pilarse la cuchilla alada Que no está nada nada mal Bueno obviamente Habiendo vendido ya Por ejemplo El pendiente de piedra azul ¿Vale? Nos pillamos la cuchilla alada Que con junglas no está mal Nos da sustain ¿Vale? Nos da salud Nos da No me deja enseñarlo No sé por qué Velocidad de ataque Velocidad de movimiento Y la pasiva Que cada vez que nos afecta Una ralentización Nos volvemos inmune Y nos dan un buffo De velocidad de movimiento ¿Vale? Durante 4 segundos Está muy bien este ítem Para junglas como jungbach Y luego La gente Lo que he visto Se suele pillar mucho El tema del portador de la muerte ¿Vale? Que nos aumenta No es típico ítem Que quieres Críticos único Porque no te da mucha probabilidad De crítico Pero con nuestra pasiva Viene muy bien Porque tiene mucho poder físico Y aparte Nos aumenta aún más El daño Con la pasiva El daño de los críticos ¿Vale? Entonces juntado Sería A la pasiva Sería un 70% De probabilidad De pegar crítico Muy alta ¿Vale? Así que viene muy bien Hacerse esta build Y es la que más veces He visto repetida Os la recomiendo Al 100% ¿Vale? Y bueno Luego las otras builds Serían En vez de cogerse esto Cogerse la malicia Del titán ¿Vale? La aparición La del titán's vein Y en su defecto Si queréis hacer la crítica No pillaros la ira de Jotun Pillaros primero La malicia O bien ¿Dónde está? Crítico Crítico Cualquiera de estos dos ¿Vale? El Demon's Wind Si no me equivoco Demonio del Viento Y el portador a la muerte seguro Vamos Esto 100% Y luego hay otras opciones Que las he puesto aquí Como en defensivo Si os está metiendo bastante daño Física ¿Vale? Protección mágica Y dobles protecciones ¿Vale? Eso puede ser cualquier buen recurso Muchas veces esto no es seguir el guión ¿Vale? Muchas veces cada partida Va pidiendo una cosa diferente Y hay partidas igual Que tienes que ir un poquito más defensivo Y estos ítems te pueden venir muy bien Vamos con las reliquias Las bits son muy buenas Junto con la runa de pestañeo Para tirarnos la ulti Por sorpresa Son brutales Seguramente En la mayoría de partidas Os pilláis estos dos activos ¿Vale? Aunque luego Está muy bien también El amuleto de Aegis Y las alas celestiales El sprint está también bastante bien En cuanto a los consumibles Recomendadísimo Bueno Recomendadísimo No Tenéis que poner wards ¿Vale? O sea Comprar wards y ponerlos Las pociones se van antes Que las de vida A mi parecer ¿Vale? Centineras Muy útiles también Si vais con ventaja En la partida Y por último En un punto muy alto de partida Darle prioridad A la poción de 3000 de daño Antes que a la defensa ¿Vale? Así que nada Dicho esto Vamos a hacer una transición Cualquier duda En los comentarios Ya sabéis Y vamos a jugar La partida con Humbach De jungla Let's go Vamos allá Bueno chicos Estamos aquí Dentro de la partida Con Humbach Por cierto Me gusta mucho esta skin Tengo esta Y la del astronauta Que también me gusta bastante Como skin Como aspecto Me gusta más esta Pero como La astronauta Cambia las habilidades ¿Vale? Así que está muy guay también Pero bueno Vamos a darle chicha Estamos enfrente Bueno La jungla Que nos toca enfrente Es Si no me equivoco Mercury Así que habrá que ver Habrá que ver Yo creo que me voy a pillar Unas lich De momento Aunque la ropa de pestaña Está muy bien Pero creo que de inicio Me merece pillar Unas lich Tenemos a Hades Si no me equivoco De support No ¿Quién es nuestro support? ¿Hércules? No Hades es nuestro support ¿Vale? Así que vamos a ver Que tal se nos da Esta medusa de AD Carry Gevo de medio Yo soy el jungla Y el Hércules Es el sol ¿Vale? Por cierto El anterior guía Está desactualizada Con el jungla Ahora mismo Se empieza aquí En el mid ¿Vale? Y se intenta luego Hacer más rápido la línea Meter la expresión Para ir a hacer su rojo Y tal Así que bueno Es como dato ¿Vale? Como dato Y según estoy grabando Este vídeo ¿Vale? Y vosotros lo estáis viendo El domingo Ya estará metido El nuevo modo de juego De la aventura de Apolo De la carrera esta Del Mario Kart Como le llamo yo Pero ahora mismo De momento No está metido Así que No sé si podré grabarlo Si lo habré Poder subir al canal O no Espero que sí Por lo que he leído Está dentro del juego Como tal El modo Pero como hay varios bugs Así no lo han activado ¿Vale? Tira para atrás Está loco Tiene que tirar eso Para hacer área Para que no lo maten Me están inventando a mí ¿No? Me dicen Me comentan Por el pinganillo Si le pegas a un 3 Chico Te lo marcas Ah no lo tiene esta vez Muy buena Que era por este Ah Vamos Ven conmigo Madre mía Madre mía Chicos Si tienes que haber venido Tira 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 Ya ¿No? ¿Por qué no ha venido? Joder macho Este tío Es un poco Empanetis ¿No? Me comentan Con el pinganillo Joder Y creo que me tengo que Subir el 1 Si le van a matar Todavía Las arpías Madre mía Si si Meta base Majo Porque Te han puesto Finolis Este es un pequeño Truco ¿Vale? Poneros en el lateral De los niños Para que les hagáis daño A todos Es importante Cuidado Que te reviento Realmente chica O sea No entiendo El héroe se ha quedado FK No me lo creo El 3 Tu casa Chico Vale De momento he empezado Bastante bien Bueno He empezado Mejor imposible Vamos Vale Ojo Pues casi me mata ¿Qué hace este tío? Joder Pues con el tiempo Ando con el tiempo justo Como para que me estén Haciendo AFK ¿Sabes? Claro Que me hace una gracia Que no veáis cuánto ¿Sabes? O sea Yo no entiendo Se lo voy a perdonar Se lo voy a perdonar Se lo voy a perdonar Porque he empezado bien Le rajo Cojo el bate este Y se lo meto Por donde ya sabéis Bueno A ver Está a nivel 1 Voy a tener que echar una manita Bueno No pasa nada Hemos empezado bastante bien Con Fumbach Estáis viendo el early Que tiene Es bastante bestia Pero bueno Espero que sepa jugar Y que no muera Al principio Que no se la juegue mucho Vale Vamos a poner un guard Bueno Debería limpiar esto Ahora pongo guards Vale Voy a limpiar esto El Gebo También AFK No me lo puedo creer Espero que esté esperando Un ítem Pero De verdad Vale Está moviéndose La Isis Tiene pinta de ser Un poco mala Posa que me agrada Porque Isis Es muy difícil de jugar Y si no empiezas bien Es bastante complicado Jugar con ella Vale Esto está hecho Tengo que ir a hacer El nuestro No sé qué onda No sé qué onda No me hagas Me hagas Me hagas Me hagas la ulti sin interés No No Heba ha ido a la derecha Me hagas la ulti sin interés Está aquí el Mercury No puedo hacer mucho más Para quitar el azul Para quitar el azul Pero es que ahí era eso Moría Así que Supongo que está bien Lo que he hecho Salvarme Salvar mi ojete Mi culete Lo he salvado El rojo se lo ha hecho El tío este Es que fijaros Voy una que tiene una asistencia Y voy al mismo nivel que ellos Por el tema Parece un adunterio No pasa nada compañero No pasa nada Que estamos en un caso Escúchame O sea No estamos jugando aquí La SPL Si no pues igual Pues igual tenemos Unos problemillas Pero Por eso no pasa nada Al final es un juego Vale Tenéis que tenerlo en mente Vale A ver Hebo que tal La verdad es que si le mete Bien a esta tía Ah Pues puede estar interesante Se puede formar aquí La gozadera A ver Es normal que le mate Un par de veces Fijaos en su nivel Y fijaos en el nivel Del Hercules Si se meten bajo Torre Les mato Vale Estaba bastante tocados Les podría haber matado Entre comillas Con la ulti No sé Demasiado riesgo Yo creo No Be careful Raid A ver si les puedo ayudar Si les puedo ayudar Si les están reventando Un enemigo Ha sido destruido Un enemigo Ha sido destruido Un enemigo Ha sido destruido No hay más O sea primo Iba a otarle Pero la equipa a mi Está por ahí La otra Está por ahí Vale 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 Va Esto para mi Dependemos mucho De que Hercules Se meta Cuando antes En partida Me he subido el uno Sin querer Me he fijado Me he fijado No hace falta que Fail Tengo con el teclado No muchas veces No controlo bien Las distancias Eso ya es sistemático Me ha salido solo Lo siento Y esto también Me lo han hecho Ya me cabreaba Cago en todo Mis buffos No se tocan La jungla es mía Es mi barrio Vale 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 Como me gusta Esta skin En realidad No hace nada No cambian nada Los básicos Ni nada Pero me gusta mucho Esto está hecho también Está jugando muy bien La matera Subo la ventaja Está jugando muy bien Vale Ha puesto Warchand Lemmy El tío Así que eso es bueno Para mi Se lo ataca ¿Por qué me has atacado? Ah ya no ataques Me ataca de una kill La pago creo Ah no con él Ataca solo Y cuando tiene que atacar No ataca el tío Vaya cabrón Que cabronazo La jugo y ahí Saltando ahí Como un loco Y no ataca el tío Vale El Mercury llega tarde Eso es muy bueno El Mercury está llegando tarde siempre Be careful left No mueras por favor Te voy a guardar Le voy a guardar a la izquierda Al pobre Muy bien la duo Muy bien la duo Vamos Sí señor Va Poco a poco Poco a poco Está aquí No pasa nada Me he quedado aquí contigo un poquito Oh no debería quitarle Estoy reventando Mucho más no puedo hacer Me va a joder Porque se nos va No se me ha ido Se me ha ido para China Para Cuenca Se me ha ido El monito Casa cojones A ver Escúchame YouTube en el mapa No os puedo guardar Está sabido ¿No? ¿Dónde está este tío? Muy buenas ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Oh my God Muy bien Muy bien Esta ha sido muy buena Nada chicos Ahora que ando yo De paseo Por mi barrio Ya os lo he dicho Por mi barrio No se anda Sin mi permiso Y aquí pues Estirando a la gente Que ande sin mi permiso O sea Estoy 5-0-2 Estoy muy bien En partida ¿O otra vez Le han llamado Por el phone A este ¿O qué? ¿Qué tiene? ¿Qué es? ¿Un ejecutivo De Hyred? ¿Que no les va El malito nuevo juego Y este tío ¿Qué? Joder macho Estácame si quieres Venga va Creo que se le está Quitando las ganas ¿No? ¿Qué mato? Matar o no le mataba Eso ya te lo digo Ya que me había tirado Me le mataba Mira me da pasta Para esto Madre mía Estoy aquí Pim pam Pim pam Nivel 10 ya Nivel 11 Y Quirón también Nivel 10 A ver En oro vamos muy bien Bueno Nos vamos igual Eso sí El Jevo Madre mía Jevo Damelo Damelo otra vez Tócalo otra vez Jevo Vale Voy a comprar Wards Que veo que es lo que más nos falta Pueden tirar la torre en medio ¿Eh? Voy a esperar un poquito Para un nuevo ward Y vamos a liar Muy bien Torre en medio tirada Torre en medio tirada No creo que lo mate Me ha puesto el cuello Que no lo mata Como le maten Me muero Tiene que venir alguien aquí A cortarme el cuello Como la antigua Piker full left ¿Dónde ibas tú? A ver Pijina Bueno pues nada Me están Ahora mismo me está usando el teléfono Me está contactando SK Gaming Que creo que no tiene equipo Esmai Así que bueno Pero estoy jugando aquí Pero bueno Me está contactando SK Para pertenecer a su equipo Como jungla Es que está saliendo una partida redonda Estoy jugando muy bien Estoy sabiendo a quien tengo que ayudar Agresivo Be careful left Has pillado justo por aquí cerca Y podemos darle un poco de chicha A este tío Tampoco se la puede mucho Venga Hasta luego Madre mía Que todavía no saca el modo de carrera Es loco Vas a tanquear Vale ¿Van a atacar? Aquí la otra Esto aquí el otro Mira por mi Pero que bullying es este Me ha hecho un poco La de la pilla La de que me voy Que aquí te quedas solo ¿Vale? Que ya me llaman más luego ¿Sabes? Luego hablamos Tú tranquilo Que luego hablamos Vale Como veo que la partida Está haciendo muy agresiva Voy a comprar ya la runa de pestañeo Y como que estoy viendo Que no me da mucha Hostia Hay el Bulbas más Que igual me lo vendo ya Para comprarme esto 13 segundos Igual me da La partida está muy bien ¿No ganamos? Mira Ahora sí que ganamos Bastante bien Muy bien guardeado Bueno Bien guardeado Por lo menos está guardeado el mapa ¿Qué quieres que te diga? Y lo voy a hacer Buscar el Bulba Esto por aquí Y así ya tengo la Hidra Al canto Guay Mi próxima habilidad Hará el 100% extra De mi daño físico Así que Veremos a ver Quien es el afortunado O afortunada Que se lleva el golpe Pero la de es que La de es puede ayudar A la Hercules O sea Te quiero decir Que no pasa nada Que vamos a ver Que lo entiendo Si le ayuda ¿Sabes? Ataca a esta Voy a tirar el mono Porque sabemos lo que pasa ¿No? Que cabrón Me ha tirado Por culo Pues ahora entiendo Por qué era el top daño En el torneo este Porque Madre mía Los guantazos que mete el mono Ahora voy a defender el medio No os preocupéis Llego a eso Y los críticos Es bestial Voy a coger Me estoy No va a llegar Me de aquí Tengo el blink Ya preparado ¿Por qué me estoy subiendo el uno? No sé Bueno La verdad es que Es secundario El tema de subirse el uno El tres Voy a atacar ya La bossyuri ¿Qué me decís? Yo la atacaría Pero vamos De calle De calle No Lo siguiente Voy a quitarles experiencia Yo voy ahora No os preocupéis Como que nos vemos mañana Venga Venga Hasta mañana Hasta mañana Está sin Warch El tío A la izquierda Súper arriba Vas a ver Qué poco va a durar El Hércules Acordaos de mis palabras A ver cuánto dura El Hércules Ahí Vivo Pues nada Se ha matado Creo Si no la has matado Pues ha estado a punto ¿No? La han salvado a los otros Bueno, espérate Que no Que va a morir Se hace derramar La que ha liado El Hércules ¿Eh? Corre por se macho Te voy a poner No me hace la pena Muchas gracias Muy buena Se va a rendir seguramente Ojo 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 Casi Nos la jugamos Un poquito 10-2 La verdad es que Las mejores Parecías que he subido En una guía Ya tenemos esto Tenemos todavía Los cuartos ahí calentitos Salimos ya de base Le doy a la T Y solo aparezco yo Bueno Menos en mitigación Muy bien La verdad es que El carrito que he hecho Al principio Es para marcarse Teniendo en cuenta Que teníamos al Hércules La FK Yo creo que lo he jugado Perfecto Vamos De todos modos Humbach No es muy difícil de jugarlo Tampoco También os digo Lo que es difícil de jugar Es la posición de Humbach Pero Humbach como tal No creo que sea algo Muy complicado de jugarlo Voy a cogeme ya esto Porque el mío todavía no ha salido Y el Hego también Lo está haciendo muy bien Hego lo está haciendo muy bien Uno que se escapa Esto es como el juego Estáis viendo que La otra está trolleando El Maroto también Todo bien Vamos a intentar terminar esto Cuanto antes Ya habéis visto Cómo funciona este hombre No lo he activado Ay no Me ha movido No le he podido Creo que no lo dejemos No Creo que no lo dejemos Ok A ver A ver No No Not today No today Pues no, me meto unos guantapos que... Esto puede ser muy bueno para transportarnos. Lo he hecho un red bastante potente. Lo he hecho un red bastante potente al mercurio ese. Soy idiota, digo, ¿por qué no coges buffos? Estoy al lado, ¿sabes? Tienes un problema, chico. No, el problema lo tengo yo. Que no me acordaba que tenía... Que tenía eso, ¿sabes? Que tenía el tema del buffo rojo ya. Justo se me acaba ahora, igual me da tiempo hasta llegar. 12-2, o sea... Gente... ¿Qué queréis que os diga más? O sea, la build va como un tiro. Y luego así sabes jugarlo, porque yo creo que a Humbach lo tengo a 5 o a 6. Hacía tiempo no lo he jugado, pero... Humbach es como andar en bici, ¿sabes? Nunca se lo diría. Jugar con Humbach es como andar en bici. Ya prácticamente, pues cualquiera que se me ponga un poquito tonto... Muy buenas, ¿qué tal estamos? Muy bien. Pues ha ido pronto, chico. Pues nada. La Luki. La Luki. La Luki, la ha salvado. Esto está hecho. Esto también. Ha estado bastante fino haciendo las cosas, eh, el tío. Ha hecho el trabajo, ha hecho el trabajo alquilón. Hombre, ostras. No es hoy. ¿Me vas a perseguir? Persíganme si quieres. No me hace la pena. No me hace la pena jugarlo. Oh, me han dado mierda. Mirad para qué sirve el blink, eh. Para morir, pero... morir con honor. Para eso sirve el blink. Ahí sí, ya está haciendo el trolley. El trolley. Pues vamos a ganar ya, eh. No sé qué están haciendo, pero bueno. ¡Eh! ¡Andanos! ¡Vamos! Pues chicos. ¿Qué deciros? 13-2 en la partida. ¡Qué locura! ¡Madre mía! O sea... ¡Thanks for the carry! Me dice el Hércules. La verdad es que me he sacado aquí el pitín entero. O sea... ¡Pam! He llegado aquí como el rey. He empezado un poco mal. Bueno, un poco raro aún ha sido la partida del inicio. Pero luego... Ha sido ir haciendo bien la jungla. Habéis visto que no paraba nunca a hacer cosas. ¿Vale? Nunca paraba a hacer cosas y... Yo creo que es un poquito la clave, ¿no? Del jungla. No, todavía no lo tengo al 5, por cierto. Me sabe que sí, pero no. Y bueno, voy a enseñar un poquito las estadísticas. Bueno, Hebo y yo, carry total. O sea... Más del 50% de las kills sin duda. Y luego en cuanto al daño, pues fijaros. 17k de daño, ¿vale? Junto con Hebo, 14k. A los demás le sacamos bastante diferencia. Y si veis un poquito el otro equipo. La que más a Materasu. A Materasu, guay. No sé por qué dicen de reportar a Materasu. Esa ha sido la mejor, pero bueno. Eh... Daño de súbito, 71k. Y no juego en la línea. ¿Vale? O sea, para que veáis... El potencial de limpieza que tiene Humbach con el 2 es brutal. Daño recibido, 15k. También uno de los que más en el top 3. Daño mitigado, 6k. También en el top 3. Estructuras, eh... 2k. El que más... No, bueno. Aquí me he equivocado. Medusa y luego yo. Obviamente me usa es la carne. Y como siempre, el que más guardes pongo. Me van a dar la medallita. Voy a hablar con Hebo para que me envíen una medallita que me ponga el mejor guarder de Smite. Pero bueno, chicos. Espero que os haya gustado el vídeo. Recordad, ponedme en los comentarios. Adiós para la próxima guía. Que no sea jungla. ¿Vale? Y nada. No os olvidéis. Si os ha servido de ayudar a la guía. Os agradecería un montón que le deis un like. Que os suscribáis al canal. Y... Me sigáis por Twitter, ¿vale? Si tenéis cualquier duda. La forma más rápida hasta el martes. Que pueda contestar a todos los comentarios que me pongáis. Es por Twitter. ¿Vale? Así que nada. Un saludo, chicos. Y adiós. Hasta mañana. Chao, chao.